Si crees haber visto todo de nuestro bloque tecnológico, pues a continuación el señor Manuel Balta de Insumos y Accesorios para Piscina nos va a hablar de lo último en impresión. Bueno, gracias Fresia. A continuación vamos a pasar un pequeño video donde vas a poder ver nuestras máquinas en acción y qué cosas es lo que hacen. Bueno, como pudimos ver en el video, vimos las máquinas 3D en acción. Con estas máquinas 3D uno puede traer a la vida real las ideas. Antes uno creaba una idea, esta idea se dibujaba y pasaba a un artesano mecánico el cual la generaba. Después entraron las computadoras donde el diseño gráfico 3D entró a tallar, entonces ya uno creaba la idea, esta idea se diseñaba en computadora, introducir. Hoy por hoy el círculo está cerrado. Uno crea la idea, esta idea se diseña y el diseño se imprime en las impresoras 3D. La impresora 3D tiene múltiples aplicaciones en el mundo. Medicina, educación, industrial. Los procesos industriales se ven acortados tremendamente, dado que uno puede generar un modelo, corregirlo y en función de horas tener la última versión terminada. Con lo cual uno ahorra mucho dinero, genera nuevos productos y cualquier persona desde su casa hoy por hoy puede diseñar una idea. Esta idea sería impresa y a la vez comercializada a nivel mundial. En el futuro los diseños van a pasar a ser el nuevo producto de la época. Una persona va a crear un diseño en su casa, este diseño va a ser vendido y otra persona en su casa con una impresora 3D va a comprar ese diseño y lo va a imprimir. Con lo cual solucionamos muchos problemas logísticos de transporte, etcétera. Además de eso, con una impresora 3D se puede generar un repuesto a medida, con lo cual ahorramos mucho tiempo y dinero. Asimismo, como le dije en un comienzo, la 3D tiene múltiples aplicaciones, no solamente en el campo escolar, en la cocina podemos generar moldes de galleta para poder cocinar alguna forma en especial. Podemos generar repuestos en el campo técnico, por ejemplo, de impresora se puede generar algún tipo de repuesto y proceder a hacerlo. Asimismo, dentro del área 3D contamos con los lapiceros 3D. Con este lapicero 3D uno puede generar formas, dibujarlas y generar objetos tal cual una impresora. Salvando la distancia de la precisión que puede tener una impresora 3D, con el lapicero 3D uno puede generar y dibujar varias formas sin límite para la educación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder presentar nuestros productos. Esperamos poder contar con ustedes y poder asesorarlos en el campo del 3D. Gracias. 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 Gracias.